¡Hey! ¡Hey! Y sin nada más que decir, ¡comencemos! 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 ¿Qué es el ojo analizador? Cuando intenté leer tus estadísticas, todos los campos volvieron como desconocido. ¿Eso significa que tu nivel está por encima de 100? Bueno, soy una diosa, después de todo. ¿Cuánto MP voy a necesitar para convocarte? Pero me he descarrilado. Por ahora, tengo que concentrarme en el Blue Slam frente a mí. Me acerqué lentamente a la criatura. Quería establecer un contrato con ella, pero para ello necesitaba su consentimiento. ¿Hablo con ella para convencerla? Para los monstruos que no entienden las palabras, tendrás que debilitarla lo suficiente para que esté dispuesta a someterse a ti. Si activas un contrato en ese momento, entonces el monstruo debe consentir. Es como lo de tal y tal parece que quieres ser tu amigo. Claramente, Melfina-san estaba bastante familiarizada con las franquicias de juegos japoneses modernos. Pero volviendo al asunto que nos ocupa, parece que el slime podría morir por un solo hechizo mágico, así que intentemos atacarlo con la propia vara de madera. Toma eso. Desencadené un golpe en el limo azul, con solo una pequeña cantidad de poder detrás del golpe. Fue enviado volando varios metros, rebotando unas cuantas veces en el suelo. Activé el ojo analizador de nuevo. HP restante. 3. Intentemos contratarlo ahora. Puse mis manos sobre la criatura, que parecía estar tratando de recuperarse, y mentalmente le di la voluntad de contratar conmigo. Ah, siento que algo se está drenando de mi cuerpo. Se supone que eso debe suceder. 4. Cuando se intenta establecer un contrato, la mitad de su MP restante se gasta, sin importar si su intento tiene éxito o fracasa. 5. Lo que acabas de sentir se debió probablemente a que utilizaste una gran cantidad de magia de una sola vez. 6. Dime cosas importantes como esa de antemano. 7. De todos modos, ¿tuve éxito? 8. Me volví para mirar el Blue Slam justo cuando empezó a brillar con una luz blanca. 9. Eso es demasiado brillante, amigo. 9. Felicitaciones. El contrato ha sido establecido con éxito. 10. Entonces hemos terminado. 11. El monstruo que acabas de contratar no tiene nombre todavía. ¿Te gustaría intentar darle uno? 11. Un nombre. El problema es que mi sentido del nombre fácilmente se desvía hacia el territorio de un estudiante de secundaria con el más mínimo estímulo. 11. Vamos a jugar al O. 12. Seguro aquí. Espera. Pero estoy en un mundo de fantasía. 12. ¿No sería un nombre que se estremece? ¿No es estremecedor aquí? 13. De acuerdo. A partir de hoy, tu nombre será Cloto. 14. Cuidémonos mutuamente, amigo. 15. Cloto saltó, se sacudió intensamente y luego explotó en partículas de luz que fueron inmediatamente absorbidas por mi cuerpo. 15. Así que esto es lo que significa convertirse en una entidad mágica. 16. Siguiendo la explicación anterior de Melfina, supongo que esto significa que Cloto ha sido asimilado en mi reserva mágica. 16. Oye, Cloto, ¿puedes oírme ahí dentro? 17. Aunque no podía oír las palabras de Cloto, sus sentimientos parecían fluir directamente hacia mí. 17. Es realmente feliz ahora mismo, creo. 18. La conexión telepática funciona incluso sin palabras, darling. 18. De esta manera, la comunicación es posible entre los adeptos también. 19. O, puedo sentir que Cloto está un poco asustado. 19. Por favor, sea amable con él, Melfina. 19. Creo que llamaré a esto la red de seguidores. 20. Es incluso más rápida que la comunicación con palabras, así que puedo ver que esto es muy útil durante una pelea. 21. Lo siguiente es la invocación. 21. Si acabo de perder a la mitad de mis MP por el contrato, me quedarán 10 MP. 22. ¿Sería suficiente? 22. Para un Slim de este nivel, eso es más que suficiente. 23. Oh, y olvidé mencionar esto antes, pero el HP de un seguidor que llega a cero significa que está muerto, en cuyo momento el contrato se disuelve por la fuerza. 23. Solo ten en cuenta que… 23. ¿Así que si el HP que llega a cero es igual a la muerte en este mundo? 24. Por lo que parece, no parece que el clásico sistema de juego de morir y revivir en una iglesia o algo así exista aquí. 24. Cloto es ahora un precioso compañero que me acompañará en el futuro. Tengo que tener cuidado de no cometer un error. 25. Mientras quede un HP, puedes disipar la invocación y devolver al adepto a tu reserva mágica. 25. Las entidades mágicas naturalmente recuperan HP y MP con el tiempo, así que asegúrate de hacer buen uso de eso. 26. Oh, ya veo. Esa es una información muy útil. 27. Bueno, ya que tengo el sello de aprobación de Melfina Sensei, probemos la habilidad de invocación ahora. 27. Y como aún no estoy seguro de cuál es mi rango mágico, hagámoslo aquí mismo, delante de mí. 28. En un instante, un círculo mágico apareció ante mis ojos. 29. Pero ya había desaparecido en el tiempo que me llevó parpadear, reemplazado por la figura de Cloto. 29. La invocación es bastante rápida. 30. Muy bien, así que ese es nuestro primer objetivo del día cumplido. 30. Ahora para la búsqueda de la subyugación. 31. Darling, ¿vas a hacer que Cloto mate a los de su propia raza? 31. Eso es bastante bruto de tu parte, ¿no? 31. Homier, mientras me regañaba mentalmente por mi falta de consideración, Cloto me envió un pensamiento. 32. Los Slims siguen naturalmente un sistema de los fuertes absorbiendo a los débiles, así que está bien. 33. ¿Estás seguro, Cloto? No tienes que forzarte, ¿sabes? 33. Cloto sacudió su cuerpo en un esfuerzo por expresar su voluntad de empezar. 34. Bueno, de acuerdo, siempre y cuando estés bien con ello, supongo. 35. No me importa que absorbas los que derrotamos, pero como prueba de subyugación en nuestra búsqueda, voy a tener que diseccionarlos y sacar los núcleos de los Slims primero. 35. De acuerdo. 36. O eso pensaba, pero resultó que Cloto ya podía controlar su proceso de absorción para dejar fuera los núcleos selectivamente. 36. No me quedaba mucho MP, pero, con eso resuelto, todavía quería probar un hechizo o dos. 37. Así que nos pusimos en marcha en busca de nuevos objetivos. 37. Con mi nuevo compañero, rápidamente buscamos más Blue Slang. 38. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos dos de ellos. 39. Voy a probar un hechizo de magia verde. 39. Cloto, atacaré a uno con magia y te dejaré el otro a ti. 40. Muéstrame cómo luchas, ¿de acuerdo? 40. Cloto asintió en reconocimiento. 41. Con los bonos de estadísticas de mi invocación haciendo efecto, derrotar a los Blue Slang normales debería ser pan comido. 41. En cuanto a la magia verde, había aprendido algunos hechizos elementales de Melfina en el camino. 41. Entre el contrato de Cloto y la invocación, me quedaba suficiente MP para un solo disparo, pero también tenía a mano objetos de recuperación. 42. Estaba seguro de que podía manejar un solo slime. 42. Viento. 43. Viento era un hechizo de magia verde de rango F que materializaba pequeñas cuchillas de aire para atacar a un objetivo. 43. Aunque no era tan fuerte, su costo de MP era bajo y el ataque en sí mismo era invisible, por lo que me pareció una habilidad útil a primera vista. 44. Mi lanzamiento. 45. De viento destrozó el Blue Slang, terminando su vida instantáneamente. 46. Cloto, tu turno. 45. Cloto se disparó hacia adelante con una velocidad increíble y golpeó su objetivo con gran fuerza. 46. La carga causó que el Blue Slang opuesto saliera volando, muerto en el impacto. 47. La velocidad de Cloto antes y después del contrato fue como la noche y el día. 47. Supongo que eso demuestra lo increíble que es el aumento de las estadísticas de la invocación. 47. La invocación de rango S otorga a los seguidores más 100 para todas las estadísticas. 48. Wow. ¿Más de 100 para todas las estadísticas? 49. Activé ojo analizador para confirmar los números actuales de Cloto. 49. Cloto. 0 años. Sin género. Luzlan. 49. Nivel. 1 título. Ninguno HP. 105 de 105 más 1 0 0. 50. MP. 100 de 100 más 1 0 0. Fuerza. 101 más 1 0 0. Resistencia. 101 más 1 0 0. Agilidad. 102 más 1 0 0. Magia. 101 más 1 0 0. Suerte. 102 más 1 0 0. Habilidades. Resistencia a los daños por roce. 50. Efectos pasivos. Invocación de suministro de magia. Rango S. 50. Wow. ¿No es esto un poco demasiado OP? Al menos ahora entiendo por qué los países valoran tanto a los invocadores. Si un slime de nivel 1 como adepto ya tiene estadísticas monstruosas como estas, incluso un solo invocador con solo slime como seguidores podría ser una fuerza de combate formidable. Permítanme proporcionar un poco más de contexto. Solo hay un invocador de rango S en este mundo ahora mismo y ese eres tú, darling. La otra gentusa es de rango B o rango C como mucho y su habilidad solo proporciona más 10 o más 2 0 en forma de incrementos de estadísticas. Contratar a los slims no va a suponer mucha fuerza militar para ellos. Oh, ¿es así? Entonces supongo que poseer esta habilidad cuando estoy empezando me hace un personaje bastante tramposo, cheat. Y, es la primera vez que recibo. ¿Elogios de Melfina? Me hace un poco feliz. Poco después, después de que Cloto derrotó a nuestro tercer slime, sonó una fanfarria. ¿Es eso lo que creo que es? ¿Es esa mecánica común de tantos juegos? Una pantalla apareció ante mí. Subir de nivel, nivel 1, nivel 2, Kelvin, 23 años, hombre, humano, invocador, nivel, 2 título, ninguno HP, 20 de 20 más 1 0, MP, 23 de 35 más 2 0, fuerza, 3 más 2, resistencia, 3 más 2, agilidad, 9 más 6, magia, 15 más 1 0, suerte, 12 más 8, habilidades, invocar, rango S, espacios disponibles, 8, magia verde, rango F, ojo analizador, rango S, tasa de crecimiento, doble, puntos de habilidad doble, compartir la experiencia. Has ganado 100 puntos de habilidad. Gracias a mis habilidades pasivas, la cantidad de crecimiento que he ganado al subir de nivel fue notable. Como mi complexión iba a necesitar una tonelada de MP, esto me hizo extremadamente feliz. Incluso había recibido 100 puntos de habilidad. Por favor, compruebe la pestaña de habilidades en su UI. Los puntos que recibiste pueden ser usados para adquirir nuevas habilidades. ¿Son las cosas como esta UI conocimientos generales aquí? La imagen apareció por sí sola cuando subí de nivel, también. Sí, es conocimiento general. Uno solo tiene que llamar al estatus dentro de su mente para sacarlo a relucir. Desde esta interfaz, es posible confirmar las propias estadísticas, adquirir habilidades y manejar las funciones del grupo. Sin embargo, no es posible leer el estatus de alguien más sin su permiso expreso. Ah, así que ahí es donde entra el ojo analizador, entonces. Supongo que este es un mundo en el que los elementos de juego se consideran comunes. Supongo que nadie se lo piensa dos veces, viendo este tipo de cosas toda su vida. Bien, veamos qué opciones tenemos aquí. Me dirigí a la pestaña de habilidades, que resultó ser una lista de los nombres, efectos y costes de un increíble número de habilidades. ¿Cuántas habilidades hay? Para que quede claro, esta lista no contiene todas las habilidades que existen. Hay algunas que no pueden ser adquiridas hasta que se cumplan ciertas condiciones. ¿Por qué es tan rara la invocación entonces? ¿No lo elegí normalmente de esta lista? No, tú eras un caso especial. La lista de la que eligió antes de su transmigración era lo que podría llamarse una lista de bonos. Así que eso significa que la lista de bonos probablemente no está disponible en este mundo. Bueno, no importa entonces. Con Cloto vigilando nuestro entorno, empecé a revisar la lista de habilidades disponibles. Un, ¿no es un poco bajo el costo de adquirir nuevas habilidades? Estas de rango F solo cuestan 10 puntos. Hay dos tipos de puntos de habilidad, puntos de talento, una cierta cantidad con la que se nace y puntos de crecimiento que se reciben al subir de nivel. Aunque varía de persona a persona, en promedio, las personas nacen con 50 puntos de talento y ganan 5 puntos de crecimiento con cada subida de nivel. Hey, pero yo gané 100 SP de mi nivelación hace un momento. Incluso considerando que la cantidad que obtengo se duplica, está fuera por un orden de magnitud. Los puntos que usaste antes de tu transmigración fueron tus puntos de talento. De nuevo, hay alguna variación dependiendo de la habilidad, pero en general, el costo de las habilidades en el rango F es de 10 SP, el rango E es 20, el rango D es 40, el rango C es 80, el rango B es 160, el rango A es 320 y el rango S es 640. La única manera de adquirir habilidades de alto rango es trabajar desde abajo, lo que significa que cuesta un total de 1270 SP para adquirir una habilidad de rango S. Lo que significa que una persona normal que logre llegar al nivel 100 solo tendrá los puntos suficientes para obtener una habilidad de rango B. M, sí, eso es lo que las matemáticas muestran. U, soy nivel 1 ahora mismo y ya poseo dos habilidades de rango S. Bueno, tú dejaste tus recuerdos como pago. Así que básicamente, mi estado actual es un compuesto de habilidades trampa. De acuerdo, me diré a mí mismo que todos los de otros mundos aquí son absurdamente personajes OP como yo. No es que sepa si hay otros mundos ahí y fuera. Por supuesto, todo lo anterior solo se aplica a la persona promedio. Hay talentos increíbles y seres aterradores allá afuera también, como el señor de los demonios. No pensemos más en esto. El crecimiento de mis estadísticas parece casi insignificante en comparación con el crecimiento de mis habilidades, así que mientras no haga nada estúpido, debería ser capaz de evitar atraer atención no deseada hacia mí. Por ahora, volvamos apart antes de echar un vistazo más profundo a la lista de habilidades. Y con ese pensamiento, Floto y yo terminamos nuestra búsqueda de subyugación. Bien, amigos, hasta aquí llegó esta parte de la historia. Entonces vemos todas las habilidades trampa que tiene nuestro protagonista. De momento, recordemos que siempre el primer volumen se enfoca en mostrarnos lo que viene siendo el mundo como tal, cómo funciona el sistema de ese mundo, la lógica que tiene, el universo básicamente. Así que poco a poco iremos descubriendo un poco más sobre eso y a veces se ve un poco tedioso, pero créeme que vale la pena, ya que a medida que avancemos en la historia se irá colocando mucho mejor. Así que no dejen de estar al pendiente de esa playlist ya que volvamos con la continuación.